Música Amigos de 3 Desconectados, bienvenidos, esta vez estamos de viaje por los sectores de Caldas como siempre venimos con nuestro compañero Alexis Flores que hace su aparición primera vez en 3 Desconectados aquí lo vemos el hombre que conduce concentrado firmemente, atrás está nuestro compañero y locutor reconocido por algunos de los comerciales ahora de la presidencia de la república, Mauricio Pinasco Mauro, ¿cómo vamos? Bien, relajados, vamos para San Lorenzo Vamos pues con la gente de 3 Desconectados en esta ocasión, un día caluroso, un día soleado que provoca pues de meterse a uno de estos ríos a bañarse y a disfrutar de todo este paisaje cafetero este hermoso paisaje cafetero que solo se vive en el municipio de Caldas más adelante regresamos con algo de lo que vaya sucediendo aquí en 3 Desconectados Quiero entregarte mi último intento por verte a mi lado Me faltas tú siempre, tú noche a noche Me faltas tú siempre, tú para todo Esta es la última carta en tu nombre No insistiré si esta vez no respondes Según Pinasco vamos por el sector de Lavaderos que incindió la carretera, cuéntenos, cuéntenos cómo es la cuestión Hace mucho tiempo cuando la vía de Marisales a Medellín la antigua vía era por ese sector, en ese sector donde estamos pasando pues mantenía ahora problemas por una falla geológica que viene desde Chile y pasa exactamente por ese sector entonces nunca pudieron hacer nada, simplemente cerraron la vía principal y hicieron la vía un poco más arriba Ahí están pues las explicaciones técnicas del señor Mauricio Pinasco que sí ha vivido por acá toda la vida Una hermosísima carretera como todas las carreteras de estos sectores Mauricio Pinasco viene a empujar Si no lo puedo mostrar porque no puedo Mostrar la carretera y mostrarlo está empujando al tiempo, no le puede El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Distribuidor autorizado para Chinchina ¿Me da eso cuando estamos grabando? Ya Gracias por avisarnos Tenemos camarógrafo nuevo, les cuento y en este momento, en el viaje que vamos hacia el resguardo de San Lorenzo un sector muy conocido, pues aquí en el departamento de Caldas queda cerca al municipio de Río Sucio Vamos por Filadelfia No sé por qué por aquí, porque realmente uno va siempre por el sector de la estación Uribe hacia abajo Pero en esta ocasión, gracias a nuestro guía Mauricio Pinasco y a nuestro conductor Alexis Flores Jaramillo pues nos metimos por Filadelfia y nos metimos a conocer Estamos en el parque, o sea, en el parque principal del municipio de Filadelfia y estamos observando pues un día común y corriente en semana que no hay mucha gente pero se siente, ustedes escuchan, las chicharras y los pajaritos sonido bonito que aún se conserva en algunos de los municipios del departamento de Caldas y que se transmite aquí a través de nuestro programa que hemos procurado destacar estos aspectos, estos paisajes estos panoramas tan bonitos que se viven en el departamento de Caldas Estamos en el viaje hacia San Lorenzo, aquí en Tres Desconectados Pinasco, la verdad usted sí sabe para dónde vamos Sí, creo ¿Por qué estamos en Filadelfia si íbamos para San Lorenzo en Río Sucio y la salida era por otro lado? Porque en ese momento, por la construcción de la Ruta del Sol por el sector normalmente que se va hacia Medellín hay mucho pare y siga, pare y siga hasta de 40 minutos, una hora entonces por eso preferimos venirnos por acá nos recorrimos gran parte del norte de Caldas y salimos al occidente del departamento Ah bueno, más adelante veremos si sí realmente dio resultado lo que nos dijo Sí, sí, va a dar resultado Y la ruta y todo Vamos a salir a la invitación a almorzar Ah no, esa le tocaba por parte de la Casa Musical el día de hoy Bueno, ya salimos de Filadelfia ahora nos dirigimos hacia el sector de La Feliza que según leí en un aviso que había está a 19 kilómetros con un sol incandescente pero vamos bien refugiados en la camioneta de don Alexis Flores que aquí va, profesional del volante, sonriente ¿Qué tal el sector don Alexis? Muy bonito don Alfonso, muy bonito por estos lados mucha corba pero bonito Pero el paisaje bonito Sí, sí De eso que dan ganas después a volver como a paseo, paseo de bocha Sí, señor Ahí estamos pues, la gente de Tres Desconectados rumbo a San Lorenzo pero vamos por, desde Filadelfia hacia La Feliza primero Vaca, 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 vaca Vaca Como podemos ver hay de toda clase de asistentes a estas vías de Caldas Vinas con su papel de Vaca, vaca De arriador De arriador de vacas Vaca, vaca Le hacen mucho caso Vaca, vaca Eso es Las vacas se ríen de Vinasco Acá Si ve que si me hacen caso yo que voy a voltear Bueno, en este momento llegamos al sector de La Feliza que según nos dice nuestro guía Vinasco en esta ruta que vamos hacia San Lorenzo Cuéntenos esto que es Es un centro poblado o un puerto seco donde necesita el municipio de La Feliza ¿Y para dónde vamos? Para donde mismo es señor Amar Es de acá un vecino en este caso en este centro poblado Vamos a que nos den sopa Es que había una visita y a cada uno le están sacando un pedazo de carne para completar otro Yo creo que solo hay una duda Con el espectacular Río Cauca a mi espalda nos metimos a la casa de Mauricio Vinasco lo desentrañamos y lo encontramos acá en el sector de La Feliza y acá lo tenemos Yo no, a mí no me encontraron Yo venía con ellos yo vine a visitar mi mamá no creas Vivimos a visitar la mamá y aquí nos muestran una cosa que están haciendo aquí ¿Qué es lo que están haciendo ahí? A la orilla del río pero es que este río me tiene intimidado porque Están haciendo queso cuajada ¿Queso cuajada? Sí señor Ahí vemos los agitamentos las canecas clásicas de suero de río para desiertos y queso campesita O sea, no se desperdicia nada y estamos grabando acá y también nos acompaña nuestro amigo Alexis Don Alfonso Don Alexis ¿Cómo vamos? Bien bonito el sector no lo conocíamos nos vinimos por el otro lado porque por Irra hay mucho paraísica que están organizando la carretera por ahí rinde un poco menos mucha curva pero muy bonito el sector ¿Y qué opinión le merece este río imponente? Intimidante Intimidante Y tantas historias que encierra este río el río Cauca les quiero recordar da como miedo asomarse y todo eso donde me caiga la cámara hasta el fondo pues se ve tembloroso y todo es el río Cauca es el sector de La Feliza y estamos en la casa de Mauricio Vinasco con Alexis Flores con Marcos Fernández y con Mauricio Vinasco en la casa de Vinasco esto es tres desconectados no puedo no puedo hicimos una parada técnica aquí en el sector de La Feliza aquí vemos un sector de comedores y aquí vamos todos pues rozagantes y contentos a ver qué es el producto que vamos a degustar el día de hoy en este sector se sabe que aquí solo se consume pues pescado y es lo que estamos haciendo vamos a buscar donde conseguir un buen caldo de pescado le quiero mandar un cordial saludo a todos los que sintonizan tres desconectados un beso el caldo que hemos disfrutado acá en el sector de La Feliza gracias a la invitación de la mamá de Mauricio Vinasco y ahora estamos con la mazamorra muy rica y también viene pues con el dulce correspondiente y aquí vamos a disfrutar con la mazamorra el caldo excelente continuamos en tres desconectados y después de un delicioso almuerzo que nos invitó la señora madre de Mauricio Vinasco ya continuamos hacia el resguardo San Lorenzo pero de aquí hacia donde seguimos a mano izquierda pasamos por el municipio de Zupía después estaremos antes del ingreso o de llegar al municipio de Regresocio hay un desvío a mano derecha y estaremos más o menos 20 minutos para llegar al resguardo de San Lorenzo ahí estamos pues seguimos en nuestra ruta el día de hoy hacia el resguardo de San Lorenzo en tres desconectados hay que llevar instrumentos al fondo vemos al señor Alexis nuestro conductor elegido en la van móvil ¿en la qué? y el río y el río el río que no es que me da miedo que de punto me cae la cámara así vean así vean así vean ahí está para que todos ustedes aprecien la majestuosidad más o menos por acá es donde queda la casa de Vinasco por allá por allá lejos hay dos personas tirando daño en el río en la mitad del Cauca vean por acá las pueden ver esto es tres desconectados y después de haber afrontado con valentía la orilla la asomada en el puente sobre el río Cauca y haber disfrutado un excelente almuerzo pues cogemos rumbo otra vez con nuestro patrocinador oficial hacia el resguardo San Lorenzo del municipio de Río Sucio y vamos en la seguridad del interior de la camioneta conducida por el señor Alexis Flores y acompañados por Mauro Vinasco que está como siempre degustando ¿ya se lo comió? no que manpa comer se ha comido tres almuerzos dos mazamorras tres chococonos pero aquí sigue Mauricio Vinasco y el informe del viaje hacia San Lorenzo el resguardo San Lorenzo en el municipio de Río Sucio tres desconectados y estamos en Zupía Caldas vamos rumbo como le he dicho desde el principio vamos rumbo hacia el resguardo San Lorenzo en el municipio de Río Sucio y vamos por el sector de Zupía ahora estamos viendo Zupía viendo el municipio de Zupía pues aquí nos bajamos una parada técnica que llamamos para nuestro compañero Vinasco que pues no puede dejar el vicio no, depende de Chique ah bueno para ti para mí para mí porque vengo sonso después del viaje y continuamos en tres desconectados la gente se estará preguntando ya vamos como medio día que llegamos lo que pasa es que realmente es un poco lejos y pues aunque el esfuerzo y la dedicación se ha hecho evidente pues siempre nos demoramos esto es tres desconectados en este momento desde Zupía en el departamento de Caldas según dice Vinasco esto por acá se llama Guamal es que la tierra de los negritos dice a la izquierda vemos el cementerio de los negritos no solo la enredadera sino muchos éxitos más hacia los que es diferente tenemos vía celular con Andrés Morales tres desconectados desde ¿cómo se llama? Guamal Guamal de Zupía Caldas la bella villa de la colación y en este viaje hacia Río Sucio aquí vemos el hermoso municipio de Zupía la bella villa de la colación según nos dice nuestro compañero Vinasco que es de este sector esto es tres desconectados pues ya según esto y según las cuentas estamos cerca del resguardo de San Lorenzo vamos a preguntarle a un experto ¿cómo vamos? muy bien estamos a unos diez minutos del resguardo indígena de San Lorenzo para decir de la comunidad indígena de Cañabobo y Loma Prieta y esperamos tomar mucho Guarapo queremos Guarapo queremos Guarapo realmente no sé qué efectos tenga el Guarapo que tan cierto sea que podemos usted se tomó de mucha más amor muy rico don Alexis ¿qué opinas? que ya vamos a llegar diez minuticos más o menos diez minutos ¿cuántas veces ha venido el Alexis por aquí? ¿cómo sabe que diez minuticos y el que dice nuestro guía? ah bueno sí pero el guía puede tener una concepción del tiempo diferente ahí se ve al fondo así más adelante les muestro un poco donde se vea mejor ahí está abajo gracias a nuestro conductor aquí podemos observarlo hacia allá vamos ya casi llegamos en tres desconectados y pudimos llegar para cumplir nuestra meta al resguardo de San Lorenzo aquí estamos en la plaza principal la gente de tres desconectados llega más gente y pues ya a esta hora está haciendo un poco de sueño un poco de calor y nos vamos rumbo a la ciudad de Manizales desde el parque de San Lorenzo en el resguardo indígena municipio de Río Sucio nos vemos después en tres desconectados paisajes bonitos los que se ven en este recorrido cerca al municipio de Río Sucio está este que dice nuestro compañero Inasco estoy en toque perdido que se llama el cerro Batero y miren que hermoso paisaje el que se divisa desde este sector esto es llegando a Río Sucio los paisajes del departamento de Caldas aquí en tres desconectados derritiendo el tiempo y fabricando soledad como haces falta tú para cambiar mi suerte ojalá estas líneas logren explicarte que me faltas tú siempre tú en cada instante me faltas tú siempre tú entre mis brazos en esta carta quisiera entregarte mi último intento por verte a mi lado me faltas tú llegamos a Serra según dice nuestro compañero Inasco si acabamos de llegar a la abuela de Caldas en Serra la semana la semana pasada cumplió 474 años de fundación ¿qué es lo que va a haber próximamente? en el próximo 7 de ese piano estaremos con las estrellas de la música popular en el Coliseo estaré haciendo la narración de este partido partido de las estrellas frente a la administración municipal ¿dónde? ingresa por la zona venezolana en el viaje a San Lorenzo aprovechamos que entramos al municipio de Anserma y pues como está jugando la Selección Colombia nos hicimos uno de los en uno de los locales del sector a degustar una de las bókeres y a disfrutar un poco del partido de la Selección Colombia en este momento es la mitad mitad de tiempo o sea medio tiempo y aprovechamos para salir y continuar nuestro viaje vamos ya rumbo a Banizales porque ya hicimos nuestra misión fuimos hasta San Lorenzo entregamos lo que teníamos que entregar y nos devolvemos esto es 3DESCONTRA ¡Suscríbete! 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 Ya para el regreso pues nos descubrimos un sitio aquí don Alexis, don Alexis venga no se pierda, no se pierda, usted lo conoce cierto, que vamos a degustar acá, que vamos a comer aquí hay torta de chocolo, arepa de chocolo y tremendos chicharros. Estamos en el sector de La Rochela y vamos rumbo a Manizales después de haber cumplido la misión el día de hoy y así le estamos dando como el final al programa y a la misión de hoy, les mostramos paisajes, les mostramos que cumplimos la misión y les mostramos rutas nuevas, sitios y municipios, corregimientos que ustedes no conocían y que pueden seguir viendo a través de nuestro programa, no se olviden, sintonizarnos siempre, esto es 3 Desconectados, el camarógrafo está loco. Gracias por ver el video.